Mono Tributo Social, en el día de hoy estamos de operativo, como todas las semanas, decirle a la comunidad que ya tenemos 2.100 vecinos del Partido de la Costa que han accedido a este beneficio, que implica básicamente ponerse en orden, poder facturar los servicios o la actividad que desarrolle, poder contar con una obra social y también poder hacer un aporte jubilatorio. El monto del Mono Tributo Social hoy es de 161,50 pesos y a través del pago de esta cuota mensual, el vecino que se inscribe puede hacer la facturación del servicio o del producto que elabore, está haciendo un aporte a su obra social que tiene 10 obras sociales a libre elección, es decir, él determina en cual se quiere inscribir y del cual quiere ser beneficiario y por otro lado también está haciendo un aporte dentro de esos 161 pesos a su propia jubilación. Una manera muy saludable de estar en regla, de poder tributar y de poder desarrollar una actividad económica o de trabajo con todas las de la ley, que de esto se trata. ¡Gracias!